Gracias por estar con nosotros, hoy tengo una invitada de lujo, bienvenida, señor Tequetzaltenango 2022, Giselle Gallardo, gracias por compartir con nosotros, ya en una de las últimas entrevistas seguramente que vas a otorgar como señor Tequetzaltenango. Así es, bueno primero que nada que gusto poder saludarlos y gracias a ustedes por la invitación, es para mí un verdadero placer poder estar acá en Región Más y por supuesto vive la feria a través de Región Más, gracias por la invitación y sí a una de las últimas entrevistas. Giselle, ¿cómo podemos resumir este año de reinado? Tantas actividades, tantas experiencias, tantas aventuras, hay muchísimo y vamos a estar platicando de eso, pero ¿cómo podrías resumir este año de reinado? Productivo, no puedo decir otra palabra más que esta porque realmente tuve la oportunidad de trabajar de muchas maneras, de disfrutar mi reinado, de viajar mucho, de representar a Quetzaltenango, tuve la oportunidad de cumplir mis metas, una de ellas era trabajar con los adultos mayores de Quetzaltenango que se encuentran dentro de la oficina municipal del adulto mayor con los asilos de la ciudad altense, además de ello hay algo que siempre me ha parecido curioso y un sector un poco olvidado de la ciudad altense y son todas las mamás solteras que trabajan vendiendo productos en semáforos, en el parque central y tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Quisiera que volvamos un poco atrás y este recorrido hacia la corona de señor Taquetzaltenango inicia cuando a ti te nombran novia de los empleados municipales y eso te da prácticamente la libertad, te da el pase automático a ser una de las candidatas oficiales al certamen máximo de belleza en nuestra ciudad. A mí sí se me solicitó hacer casting porque quienes estaban a cargo del certamen dijeron que a ellos no les parecía justo que entrara alguien de manera automática, entonces tuve que hacer casting con las demás candidatas. Ahora en cuanto a la asociación de empleados municipales, créanme que creo que uno de los mejores regalos es la amistad de las personas y ellos me cuidaron mucho, me apoyaron demasiado durante el proceso y también fueron quienes me devolvieron una sonrisa en el mes de junio porque yo fui al casting el 12 de junio y mi abuelita falleció el 9 de junio. Anteriormente ellos habían tenido algunos acercamientos conmigo porque como todavía estábamos entre que estábamos saliendo de la pandemia y no se sabía si se iba a hacer un casting con más señoritas, ellos me iban a designar. Sin embargo me llamaron y yo no llegué ese día porque mi abuelita falleció y yo desaparecí y después cuando yo ya les respondí los mensajes me dijeron Giselle como usted no respondió, nosotros abrimos casting. Desde chiquita soñaba con ser señorita Quetzaltenango, yo veía los certámenes y si me preguntan sobre las anteriores representantes de Quetzaltenango tengo a mis favoritas, pero mi abuelita y mi mami, mi abuelito, mi papi siempre se reían cuando yo me ponía a jugar, a hacer una pasarela en frente de ellos y justamente algo un poco difícil es que el día que mi abuelita falleció yo estaba sola con ella en la mañana y a ella le dio un infarto. Yo sé dar primeros auxilios, ¿verdad? Entonces logré que ella volviera y mi mamá no estaba, estaba en reo con mi papá y nos pusimos a platicar y yo no quería que ella se quedara dormida porque yo sabía que si se dormía ya no iba a despertar. Entonces ella me dijo, mija, me dijo, siga sus sueños porque usted lo puede lograr y perdón que me quiebre porque pues la extraño mucho pero justamente ella me dijo, si usted quiere ser señorita Quetzaltenango, acepte lo de los empleados municipales sin saber que yo después iba a tener que hacer casting. Entonces cuando ella falleció, yo estaba triste pero le dije mamá yo lo voy a hacer aunque usted no esté. Y se me dio. Giselle, el reinado está casi por finalizar. ¿Qué viene después para ti? Después de entregar esta corona, ¿qué es lo que viene para Giselle Gallardo? Yo he mencionado una frase durante todo el año y es que realmente la corona y la banda fue para mí una plataforma para poder servir pero mi misión no finaliza. Mi misión continúa y realmente después de entregar este cargo yo me voy a dedicar a seguir sirviendo a la población porque como bien lo decía mi abuelita, el que no sirve para servir, no sirve. Lo mejor para ti en esta temporada, que se vengan muchísimas cosas lindas, eres una mujer con muchísimo potencial. Tu nombre ha quedado marcado en la historia de Quetzaltenango como una de las máximas representantes de la bieza. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con muchísimo más de Vive la Feria. Gracias por ver el video.